Buenas noches, muchísimas gracias por venir. No veo casi nada, pero supongo que está lleno de amigos y de gente que quiere ver la película. Os agradezco mucho que hayáis venido en nombre de todos nosotros. Y bueno, nada más, y que espero que os guste y vamos a ver la película. No quiero dar nada más. Gracias. Gracias.